Vale, cuéntanos por favor, cuéntanos a Silví y a mí por favor, ¿dónde estamos? Nosotros nos encontramos acá en el Faro Punta Dúngenes, por la boca oriental del Estrecho Magallanes, que vendría siendo también el lugar más austral pegado al continente. El Estrecho Magallanes porta acá todo lo que es el continente americano. Entonces, el Faro Punta Dúngenes, con el Faro Espíritu Santo que se encuentra en la isla Tierra del Fuego. Entre estos dos Faros se forma una línea imaginaria, que es la que divide el territorio marítimo chileno-argentino y también se considera la división del Océano Atlántico en el Océano Pacífico. Acá podemos ver en la ruta de navegación del Estrecho Magallanes la extensa red de Faros que se construyeron en la década de 1890-1900. Este Faro en particular se construyó en el 1899, tiene ya 122 años, va a cumplir este año, y es el primer Faro en la ruta de navegación de las naves que vienen desde Oriente y Occidente. También el primer punto control. Nosotros somos dos funcionarios acá. Nos encargamos también de todo lo que es brindarle seguridad a navegación, entregarle toda la información para que la nave pueda ingresar al Estrecho Magallanes de forma segura. Y también encargamos de coordinar lo que es el embarco de prácticos que se produce acá a la altura de valla posición. Acá en Punta de Irada tenemos una Capitanía de Puerto que es la encargada de coordinar estas maniobras de embarco práctico. Ya previo a nosotros también toda la información que recabamos cuando la nave ingresa al país. La enviamos a Punta de Irada para que ellos cuenten con esta información y puedan coordinar el embarco práctico. Ya porque el práctico es un oficial piloto chileno, ya que se embarca la nave para poder cruzar el Estrecho, sobre todo en estos puntos que son bastante complejos de navegar. Por la angostura. Primera y segunda angostura. Primera y segunda angostura. Y es obligatorio también para las naves contar con el práctico. Entonces, la nave no puede navegar sin el práctico. A excepción de algunas naves que son chilenas, que es su ruta habitual. Entonces, ellos ya están autorizados a navegar sin prácticos. Pero, todas las demás naves, incluyendo algunos yates de mayor eslora, también deben embarcar práctico. La función del paro, entonces, viene siendo brindarle seguridad a la navegación y apoyar a la nave en todo momento con lo que requiera. ¿Los fondos marinos acá en el Estrecho, aproximadamente? Esta es la carta, bueno, no está actualizada en este caso esta carta, pero aproximadamente son estos los fondos marinos, las profundidades. Ya, esos números indican la profundidad. Acá se puede ver que, bueno, el océano pacífico es más profundo que el atlántico y también cuando hay días bonitos y con calma de viento, se puede ver la diferencia entre las aguas. Ya, porque las aguas tienen, en este caso el atlántico es más cálido que el pacífico y las aguas también son menos profundas del atlántico. Entonces, se nota la diferencia. ¿En tonalidad se nota? Claro, en tonalidad. Y se ve como la línea divisoria de las aguas, porque no se mezclan. Son las corrientes. Son las corrientes distintas. Es como el agua y el aceite, pero en realidad no es tanto la diferencia, porque no se mezclan tampoco las aguas. Ya, partiendo de aquí, entonces la nave ingresa, embarca práctico en punta delgada y posteriormente puedes embarcarlos en Punta Arenas o acá en Faro Félix también. Y aquí decide también a ver si puede decir que están buenas las condiciones, sigue navegando por el océano o también tiene la posibilidad de navegar vía canales interiores. Entonces, estos son los faros mayores, de mayor embolgadura, pero también todos estos señales que están acá también son faros y balizas que se encuentran en las rutas navegables del estrecho. Y después también hay otro servicio de practicaje que, por ejemplo, llega acá, de pilotaje, practicaje, llega a ver si se embarcan en posesión, por ejemplo, dependiendo de dónde vaya la nave, se pueden desembarcar en Ancut, y viceversa, a veces se embarcan en Ancut y se desembarcan acá en posesión. Muy bien. De todos estos faros que están acá, el más icónico de la región es el faro de los evangelistas, que fue uno de los faros que construyó Joseph Lai. Ahí vamos a ver las fotos del ingeniero de Joseph Lai, que vino a construir este faro y ese es solamente un promontorio que está ahí, es una roca que sobresale en el mar y sobre él se construye este faro. Entonces, la construcción le llamó mucha la atención a este ingeniero por lo agreste del lugar y lo difícil de la construcción. Y aún así, se llevó a cabo la construcción y se construyó en 1896 y hoy en día sigue en pie. Al igual que el faro, bueno, todos los faros que están acá que fueron construidos en esa década, ya tienen más de 100 años y siguen en pie y su estructura son las originales. No te gustaría que te destinaran a ese faro, ¿no? Yo he estado en dos faros. ¿Has estado en todos? Yo soy especialista en faros. Yo soy como especialista en faros. No siempre estamos en algún faro que sea, como en este caso, que es faro con familia. Podemos estar también en estas destinaciones que son con dotación y se va haciendo un turno, se rota durante el año. En este caso, los faros están por seis meses. Por seis meses. Hay tres o cuatro personas en estos faros. Los faros con familia que tenemos acá son el Fairway, el Faro Untadúngeles y el Faro Espíritu Santo. Y luego he oído también que el de acá, ¿no? El del Faro Cabo de Ornos. El de Cabo de Ornos, sí. Correcto. Lo que hace que el Faro Cabo de Ornos depende de Puerto William, de Navarillo. Generalmente van a personas que están destinadas a ellos. Sí, sí, sí. Y de los faros que están acá, el Faro más austral, porque siempre se muestra el Faro Cabo de Ornos como el Faro más austral. En realidad es más llamativo mostrar el Faro Cabo de Ornos como el más austral porque está con una familia. Pero en realidad el Faro más austral viene siendo el Faro Isla Diego Ramírez, que es un grupo de islotes donde se asenta un Faro también y es el punto más cercano por la Antártida. Muy bien. Entonces, ahora tienes un pequeño museo por acá. Sí, tenemos un pequeño museo. Y aquí este pequeñajo que no sabe estar quieto. Vicente, anda, vamos al museo. Vamos a ver qué hay con la cama. Vamos a ver qué cosa más bonita. Uy, no. Sí, sí, sí. Pero, wow. ¿Cómo el eco hace? ¿El eco eco? ¿Eh? ¿El sonido? ¿La cúpula? Sí, el fan. ¿Me escucharía la base del Faro? Sí, este es la base del Faro. Se puede ver la arquitectónica que tiene el dato arquitectónico que es de ese tipo y que quita también lo que es el legado, o sea, del ingeniero de París para los otros ingenieros. Dios, el like, el padre, el otro yoga, la mayor cantidad de Faro a la canasta. ¿Este fue lo que construyó todos los Faros? La mayoría. También hubo otros ingenieros como Allan Brenner que en este Faro en particular hubo tres conductores como yo hice el like ya en su inicio después vino Allan Brenner y que no fue lo que lo finalizó y finalmente fue la armada la que terminó de edificar. Entonces, en la base superior del Faro se ve el nombre del astillero donde se construyeron los soportes y coincidentemente, bueno, ese era el astillero que estaba en Valparaíso Leven Murphy entonces coincidentemente se construyó también el primer buque que íntegramente se construyó por la armada que fue el Meteoro que como vieron hay una placa afuera que conmemora también en lo propio del Meteoro a los 100 años el Meteoro venía a hacer la pan y en ese tiempo no había caminado entonces todo esto se hacía a vía marítima entonces en uno de esos páginas el Meteoro tuvo problemas con su vez y se se enredó la espía y finalmente cayó en la costa argentina y por ahí se ven restos del buque lo que se pudo rescatar fallecieron 14 personas las cuales se rescataron después se trajeron a la base del Faro mientras tenía otra nave en el rescate dentro de esas 14 personas está la familia del Faro que estaba destinado a su hijo y su esposa ¿y qué te iba a decir? ¿y cómo es la vida de un Faro? yo no creo que hoy en día con las comunicaciones que tenemos se aburra uno la sensación que tengo es que para mí me parece una maravilla que puedas disfrutar de tu familia y más ahora tal y como ahora que he vivido lo he vuelto que está al mundo y tienes tipo de que hace a tus niños no sé cuéntame un poquito con el que tiene de la escrita máquina ¿sabes cómo se pone el papel Vicente? ¿no sabes cómo se pone el papel? así no se pone o sí a ver mira antes yo usaba la máquina de escribir esto se ponía que yo sepa a ver era algo así ¿no? era por aquí o ya no me acuerdo o era así mira mira ya se ponía antes antes me acuerdo de chaval ¿no? ¿a alguien te va a dejar algo? ¿a alguien te va a dejar algo? ¿o si ya se movías? era una proyección espera espera déjala la copa de sal ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? para ellos sería maravilloso ¿ahora? ahora ya he puesto la de las teclas ¿que sabes las letras? a ver ¿esa cuál es? ¿qué letras? a vale escribe tu nombre pero hay que ponerle tinta también sin tinta no funciona pues pues muy bien no sé no sé qué decirte cuéntanos algo de bueno no sé si como a pesar o a favor de de la comunicación que tenemos tenemos señal de teléfono internet pero en lo personal no soy muy muy avista al tema de la de la de la social si la uso bastante el internet por ejemplo para promediar el estudio de los niños para mostrarle videos que también bueno nosotros nos damos a la tarea de también ser los autores y enseñarles para que se lo oiga bien al papá Vicente un segundito y luego sigue vale ¿oíste? vale sí entonces para eso más que nada uso lo que es en internet y bueno obviamente igual sirve de comunicación con la familia pero también no hay de trabajo entonces las tardes como yo nos damos un tiempo para nosotros para conectarlo a las pero lo que es en el día por ejemplo aparte que el trabajo no sube aunque se vea que estamos bien solitarios acá es bastante es demandante porque hay mucha pega claro lo que pasa es que pasan todas las embarcaciones que ingresen o salgan del país deben ser controladas por nosotros como primer control o como el último control ya también si yo repito de las naves que ingresen o no salen entonces todas esas informaciones nosotros tenemos que después procesarlas y transmitirlas también a nuestros mandos y eso no tiene horario no tiene horario porque es un servicio que se le presta a la nave entonces tampoco podemos esperar a la nave y horas para que yo en la mañana a la tienda a la noche no a la hora que pasó el bus y se atiende entonces las guardias son de 24 horas entonces después entrego a la guardia y tengo un periodo de descanso que es durante la mañana hasta las 14 horas recientemente partimos por los que son trabajos como pudieron ver afuera cuando está el día agradable se puede trabajar afuera si es viento también hay que tener precaución en cuanto a los trabajos que uno hace tiene que bueno uno como parero después ya va tomando la experiencia uno sabe con qué viento se puede hacer o cómo se puede hacer un trabajo el viento aquí tiene que ser claro porque el accidente pasa y aquí es difícil también que ven a socorrer en un momento a otro y luego aquí en invierno eso ya tiene que ser bastante más duro claro y por eso ahora en este tiempo nosotros buscamos todas las palencias que puedan haber en el estructural en todos los materiales para preparar las obras que estamos en un periodo de verano donde hay mejores condiciones porque obviamente el invierno se viene fuerte al invierno si se va y aquí esto más que nada el viento es la lluvia entonces cuando llueve con un viento se moja dentro eso va bastante desvegando el material exterior entonces por eso nosotros nos encargamos de todo lo que es lo que es la más tensión si, si, si lo vamos creyendo que la aprovecha es ah, y es verdad y estos este museo ha seguido creando cosas que he ido encontrando en la playa básicamente si, si ya ahí podemos ver vestras de ballena costillas de ballena algunas huevos huevos cerámica cerámica los papazos de la ballena que se perdió los naufragios antiguos se ve si todo lo que es en la playa o todo lo que se ha encontrado en lo que es la zona costera no solamente en la playa pero por ejemplo todo lo que es en la losa se ve que es bastante activo por las características del dibujo que tiene se ha encontrado donde están los naufragios y después podemos ver desde el faro ahí se ve el carco de un naufragio que está a pocos metros no sé si lo vas a la ver después lo voy a ir a visitar también madera me la regaló un geólogo un geólogo que andaba ahí me regaló un trozo de madera uno lo ve y piensa que simplemente es una piedra pero es una madera fusilizada y algunas herramientas que también están catalogadas como herramientas de acuerdo a lo que uno puede investigar ya que eran cuchillos sí, 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 cuchillos de los nativos claro también otros cuchillos y éste que eran se utilizaban para lo que eran las redes de pesca como un peso como un peso esos nuevos plomos eran un poquito más las otras son más como un ocho pero ésta también era parte de algunos retos de naufragios como otro ron las maniobras que eran los niños ¿y ese? ¿es ese son los naufragios que ha caído para acá? ¿quién es ese que se ha naufragado aquí, Vicente? ¿cómo se llama? ¿es él? no, pero el de ala ¿cómo se llama? Silimini anda ¿y qué hacemos? ¿lo dejamos acá en el museo? ¿o se vienen con nosotros para que sigamos navegando por el mundo? se vienen con ustedes para que sigan navegando por el mundo muy bien pero ¿sabes? ¿te enviará las fotos? ¿qué has hecho con él? ¿te contará sus viajes? ¿por dónde está? ¿tú le seguirás? sí, ¿no? le dices a tu papá papá, quiero saber dónde está Silimini ¿vale? ¿sí? ¿eran chilenas? cervecerías monías chiles no sale el año no sale en qué año pero es bastante antigua la odía cosa que realmente nos llama la atención porque en la playa se encuentra en dos claro y ¿qué te iba a decir? ¿hay mucho tráfico aquí? ¿el tráfico naval? ¿el tráfico de la cantidad? sí bueno, es un poco armado el asunto porque no me imagino que no hay tantos cargamentos que se están moviendo pero tenemos que considerar también que todo el abastecimiento del país se mueve a través del mar el macro abastecimiento entonces en ese sentido nosotros por ejemplo controlamos alrededor de 180 o 200 naves en el mes ¿la mayoría mercantes no? supongo claro son naves mercantes de cargo o que llevan químicos o petróleo o petróleo también son parte del suministro que va para la ciudad sí ¿cómo es el procedimiento por ejemplo cuando entró el velero Juan Sebastián Elcano en el mes de octubre? septiembre octubre el procedimiento el mismo se le pide una serie de gente hace este país de origen diseño el último puerto donde estuvo el puerto al cual se dirige y lo que más me interesa en este caso son las horas estimadas de arribo a los diferentes controles que van a tener porque nosotros acá podemos ver que tenemos sistemas la tecnología la tecnología se falló entonces ahí hay tramos en que el buque no lo va a ver nadie no lo vamos a tener al alcance de los sistemas entonces para eso tenemos las horas se coordinan las horas porque un buque a diferencia de uno de un vehículo no debería variar su velocidad tanto porque dependiendo de las condiciones igual puede variar un poco pero entonces se mantiene estable extremadamente y para eso entonces las estas que son ahora el tema de arribo se coordinan con ante anticipación así nosotros les informamos la demostración y saben a qué hora tiene que pasar esa nave y si no pasó se espera un tiempo prudente y después se tiene que ir investigando qué fue lo que sucedió entonces tú verías pasar por acá el Juan Sebastián Elcano y el buque Esmeralda los dos bajos gemelos los verías pasar por acá sí pasaron en el año pasado en el año pasado sí pero ahí hay distinto porque no es lo mismo ver todos los días buques mercantes a ver un velero que cruza el estrecho ¿no? que más nosotros no se ve mucho hay que considerar que el estrecho tiene una una extensión de aquí a la parte donde están el Faro Perito Santo son 16 millones que son como 30 y algo kilómetros bastante bastante no sé cuándo se ve se ve los buques mercantes que son bastante grandes se ve el Faro de primera angostura se ve muy cerca ah claro ese tiene bastante más por eso sí el lugar más angosturo del estrecho me gustaría hacerles una fotito ahora ¿les parece? bueno yo darle muchísimas gracias por recibirnos y ha sido un placer y documentar y llegar aquí porque la verdad ha sido emocionante porque ha sido muy complicado bueno en principio nosotros íbamos a navegar con el ruque de escuela Juan Sebastián del Cano pero con la pandemia fue posible entonces hemos tenido que dar una larga ruta por Brasil Valparaíso los canales patagónicos hasta llegar hasta el viento para mí ha sido muy emocionante desde este punto desde donde se descubrió Chile al fin y al cabo claro ahí fue la historia de cuentas ustedes saben un poco más del tema de la historia cuando llegó se desembarcaron no acá en la cuenta donde era un poco más acá al interior pero hay un cerro campeón que no se ve no se ve claro que es donde mandaron al primer emisario que fuera a ver si es que si es que solamente era agarrado o si tenía un interior sí hay también un hito que está bastante bonito pues muchísimas gracias por recibirnos y si nos quieres mostrar algo más más o menos por este lado nos podría mostrar lo que es lo que compete a la parte de los faros por ejemplo aquí tenemos cosas mecanismos de faros antiguos o sea relativamente antiguos esto funciona de forma eléctrica este se llama cambialámpara y se llama cambialámpara porque su función es cambiar la lámpara cuando la lámpara se quema o se sulfata ahí se ve que está sulfatado entonces automáticamente cambia claro el problema de este cambialámpara es que tiene un sistema mecánico entonces como un sistema mecánico tiene que haber alguien que le dé cuerda nuevamente para que vuelva a funcionar para eso estaba pintado de rojo para que cuando fuera el faro era hacerle más tensión al faro tenía que darle cuerda tenía que dejarlo en rojo para que las seis lámparas que habían pudieran funcionar porque ahora de mantenimiento del faro no habrá mucho mantenimiento digo me refiero a la estructura de la luz y todo eso ahora claro con la tecnología tiene un poco menos de se obtiene o sea es el mismo pero la diferencia está en que antiguamente como pueden ver acá estos sistemas ya este un poco más moderno tiene un sistema electrónico donde no tiene el problema que tenía el antiguo cambia lámpara entonces te gira hasta que encuentras una nueva lámpara ya porque puede ser que la lámpara se sumergió o se sulfató un poco y entonces cambia y con el mismo calor que produce esta se seca la otra y a la otra vuelta ya está encendiendo y también tienen un sistema un circuito acá adentro electrónico donde tiene una combinación alfanumérica porque hay que considerar que cada faro no destella de la misma forma claro entonces cada faro tiene un destello distinto que lo caracteriza y le está indicando una acción a seguir o lo que significa ese faro ya en este caso aquí tiene una combinación alfanumérica por ejemplo A1 tiene un tipo de estereo A2 y así tiene 256 combinaciones que antiguamente con este otro equipo había que andar con una memoria PROM que es un chanchito que se le colocaba a un sistema que le enviaba un impulso eléctrico que es como el interminente del vehículo que hacía que la lampada enciende para ahí entonces cada claro y cada memoria PROM tenía también una característica única entonces había que andar con una bolsa de memoria para ver cuál era la que le correspondía a ese faro como les comenté anteriormente cada faro tiene una forma distinta de espejar y bueno durante el día los faros se caracterizan por el color que tienen ya pueden haber faros como este por ejemplo que no está indicando un peligro de la navegación sino que es un punto de referencia para el navegante para que pueda tomar demarcación con respecto a nosotros un punto conocido en este caso rojo y blanco claro en este caso del Atlético de Bilbao como soy yo rojo y blanco indica que eso es una señal costera no le está indicando un peligro sino que le está indicando un punto de referencia en adelante para que son de la navegación y ahora también hay faros que son de color verde otro rojo bueno y hay una de especiales que son amarillo para llevarlo como a la vida cotidiana es como un semáforo ya verde de vapor rojo estribor y le indican adelante que caiga a vapor o caiga estribor y el amarillo que sería como la tensión del semáforo viene siendo también la tensión acá en lo que es la señalación marítima porque por ejemplo donde pasa acá se utiliza bastante lo que son las señales especiales porque hay plataformas petroleras entonces los tubos van por el submarino o pasan cables también desde el continente a las islas entonces también en esos puntos se coloca una señal especial para que la gente vaya con precauciones y de día el faro es una señal hay dos tipos de faro las señales ciegas y las señales luminosas las señales ciegas pueden ser por ejemplo la baliza que es una estructura con un color determinado que es lo que le da la característica al faro y las señales luminosas como el faro en este caso tiene un sistema de iluminación que durante la noche también permite que la navegación presa y en realidad una característica que lo caracteriza y otro sistema de señales sumaditas de ayuda a la navegación por ejemplo hay IS que son sistemas automáticos de identificación que también nos ayuda a nosotros a tener información en tiempo real de la nave si están viendo los racones por ejemplo que ellos están recepcionando información que el racón envía una señal de radio que es recepcionada sobre el radar del buque y envía una señal del código morse una letra y cada racón que está en el territorio tiene una letra distinta para que no es homófino nosotros acá tenemos un racón que está emocionando y tiene la letra n puede como es una red punto que se ve graficada en el rabal del buque caso de que el buque no puede ver la luz del faro por las condiciones meteorológicas por eso tiene esta señal electrónica los faros acá y estos son un poco más antiguos estos faros tienen una bióptrica de Frenner que fue quien inventó este tipo de lente ya que los lentes como se puede ver tienen como unas aristas ya lo que hace esta arista es refractar la luz o que hace robotar la luz nada más al centro del lente para que salga proyectada solamente por por el centro del lente porque si podemos ver una luz por ejemplo tiene una dirección de línea y lo que hace esto es multiplicar y además le concentra en el centro del lente para que salga una luz por eso el faro se ve como un hilito de luz ya y además le da le da mayor potencia ya y lo mismo pasa y lo mismo pasa cuando por ejemplo desde el exterior incide una luz en el lente que también produce un efecto lupa bueno en el lente no lo no tanto porque es chiquito pero cuando pegamos el faro arriba vamos a dar cuenta que son los lentes son bastante grandes y son de vidrio entonces produce un efecto lupa que lo que hace es quema todo el interior del faro para eso se pueden colocar por ejemplo algunos faros tienen unas cortinas alrededor del faro y que durante el día se cierran y durante la noche se abren para que no se produzca ese efecto lupa y en este caso el faro de acá es un faro de rotatorio que se mantiene rotando constantemente día y noche para que no se produzca ese efecto lupa y no se quemen los componentes interiores y los faros modernos es el faro de acá yo pensaba que era un equipo de música el falco que tenemos este faro claro se fanal cumple la misma función que los faros un poco ya de mayor encoledura pero están más compactos y el problema como le explicaba antes del tema de la manutención de los faros hoy en día eso es que es una tecnología buenísima de los sobrevalos consume mucho menos energía produce mayor luz hay diferencia de la lámpara electrónica supongo hay diferencia de la lámpara extantecente la lámpara extantecente consume mucha energía y produce calor y un pequeño porcentaje en calor que en los led ese calor es imperceptible entonces son pequeñas baterías pueden funcionar y también como es estanco puede estar sumergido durante siete días en el agua y no le pasa nada vuelve y sigue funcionando el problema es que si llega a fallar alguno del led o algún componente interno como es estanco no se puede no lo podemos reparar nosotros como especialistas del faro osea vamos a un faro que tiene un problema y se tiene que cambiar no hay otra cosa hay un insecto antiguo que es vamos sacando los pernos le cambiamos con la suerte interna desarmamos y aquí necesitamos unidad y aquí hay unas muestras de este es el documento aspirantes empleados de faros esta es una monografía de los empleados de los empleados de faros de los empleados de faros en el 1903 lo interesante de este libro lo interesante de este libro aquí salía la malla curricular de los especialistas en faros aparatos de iluminación instrumento meteorológico señales palabra mensajera aparatos de iluminación en ese tiempo claro eso es lo importante de este libro que nos aporta un antecedente este libro de que fueron tuvieron una real aplicación las palabras mensajeras de hecho estos faros cuando si vemos los planos originales de faros contemplaban un palomar tenía este faro hasta el 1904 funcionó con el sistema de mensajería palomar y toda la extensa red de faros de aquí llegaba a un tarino funcionaba con un sistema de puesta donde la paloma del faro de Ungenes llegaba hasta el faro de posesión entregaba el mensaje y posteriormente a la posesión lo entregaba a una década se lo entregaba a Magdalena y Magdalena llegaba a un tarino y también había una ley que protegía a las palomas en ese tiempo que era la única forma de comunicación en este caso en el ámbito marítimo existían dos formas de comunicación las palomas eran una y las señales eran otras la combinación las banderas en este caso señales por bandera tenemos los palos de señales de conservación libros de señales en este caso había que aprenderse un código de bandera que hasta el día de hoy se utiliza el código de bandera pero por ejemplo la Armada lo seguimos estudiando más como una tradición como una historia y cuando pasa un buque y se encuentran dos buques de la Armada se saluda con un saludo de bandera o con un saludo de pito son tradiciones que se mantienen pero no tiene una aplicación real en el día a día pero en ese tiempo era la única forma de comunicación con las naves a través del código de bandera entonces para preguntarle algo al buque hacíamos una combinación de banderas se le consultaba y de vuelta el buque también hacía esa combinación de banderas en respuesta a mi pregunta y tenía que ser rápida la comunicación porque el buque pasado tenía que ser y la paloma mensajera hay muy más que instalación y conservación ya registramiento gradual de las palomas cuidado higiene de las aves mensajes confección y aplicación porque tampoco se le podría escribir un testamento a la paloma la paloma entonces eso es lo importante de este libro y otra cosa importante o como dato es que una persona que vino acá que trabaja o trabajaba en su tiempo en la escuela de tipografía en Santiago me mostró o me explicó el tema las tipografías se mandaban a hacer a Inglaterra en ese tiempo para la impresión para la impresión entonces se escribía la página y se estampaba ahí entonces cuando mandaban hacer los escudos como el huemul que es nuestro animal que está en el emblema si ellos no lo conocían entonces ellos no conocían al huemul y que hicieron? pensaron que era un caballo entonces se le colocaron cola pensando que era un caballo anda al contorno porque el condo seguramente lo conocían era más conocido pero al huemul le pusieron cola de caballo y todos los documentos antiguos los documentos antiguos tienen esa cola de caballo porque eran tipografías que se mandaban a hacer a Inglaterra y como bien lo conocían al huemul pensaron que no caballo y lo pusieron cola y que es el huemul? el huemul? si es un animal de acá si